Fíjate que nuestro jefe de información, Mario Toledo, me acaba de mandar una nota que salió en la revista de Coahuila con fecha del primero de marzo del 2021. Y a ver, aquí nada más quiero aclarar que el respeto, la admiración que tengo por Antonio Atolini y por el espacio que le brindamos, no tiene nada que ver de andarle promoviendo la candidatura. Él se la rifa y que se la rife solo precisamente para que la gente allá en Torreón haga la mejor decisión. Digo, después de este video me queda claro que muy pocos distraídos van a decir no, pues no puede ser la mejor opción cuando Cermeño acepta el respaldo de Felipe Calderón. Pero para echarle más leña al fuego, mi querido Antonio Atolini, ahí te va. Escribe en la revista de Coahuila Marcela Valles. Esta nota me la mandó don Mario Toledo, nuestro jefe de información. Dice, la trayectoria política de Jorge Cermeño, cuya conclusión debe, podría ser, ser esta tercera alcaldía caracterizada por la opacidad administrativa y el desdén al reclamo popular, obliga a un análisis sobre cómo el panista ha hecho carrera cobrando favores y buscando en sus influencias el acomodo laboral y político de sus hijos mayores. El primero de diciembre de 2006, por primera vez desde que existe el actual sistema político mexicano, la transición presidencial se encontraba en riesgo. La Cámara de Diputados era un pandemonium en el cual los partidos opositores estaban tratando de evitar la toma de posesión de Felipe Calderón Hinojosa como legítimo presidente de la República. Por estas cosas de las circunstancias, Jorge Cermeño Infante presidía la Cámara y luchaba sin mucho éxito por calmar la agitadísima sesión. Finalmente, en una maniobra penosa, Felipe Calderón entró por una puerta trasera y con un grupo de panistas haciéndola las veces de fuerza, de contención y de choque, se pasó por encima de la mesa un pequeño atril para que el nuevo presidente jurara sobre la Constitución su toma de posesión y acto seguido se retirara del recinto. Felipe Calderón, hombre de rencores pero también generoso en el uso del poder para hacer favores a sus incondicionales, cerró ahí una deuda de honor muy grande con Cermeño, quien podía haber estado o no ahí, pero el caso es que estaba en el lugar adecuado a la hora adecuada. A partir de ese día, del 2007 al 2012, el gobierno calderonista no podía ser más generoso con el diputado panista y exalcalde de Torreón. Apenas instalado como presidente de la Cámara de Diputados, Cermeño inició los preparativos para contraer matrimonio con Astrid Casale, una modesta conductora de televisión del grupo Multimedios Estrellas de Oro de Torreón, a quien casi doblaba de edad. Tienen una diferencia de 26 años entre sí. La noticia podría haber sido un acontecimiento social discreto, dado que no era el primer matrimonio de él ni la primera relación de ella. Él tres hijos de su primer matrimonio, ella madre de una niña. Pero la revista española Hola, considerada la publicación de sociales más vendida en el mundo de habla hispana, dedicó la portada de su edición del 1 de febrero de 2007 a la pareja Cermeño Casale, con un reportaje de cinco páginas a interiores. Y bueno, pues continúa este artículo en la revista de Coahuila con 1 de marzo de 2020. Y terminó siendo embajador de México en España. Así es, Antonio Atolini. Pero creo que queda claro que esta aparición de Felipe Calderón para apoyar a Cermeño, quien es tu contrincante por la Diputación Federal, ya nos queda claro por qué fue. Para pagar aquel favor de cuando Cermeño era presidente de la Cámara de Diputados, para que el comandante Borolas pudiera entrar por la puerta de atrás, así, literal, por la puerta de atrás, y juramentar como presidente de la República, ¿no? Así es, tal cual. La verdad es que la gestión política de Cermeño, con todo respeto a don Jorge, está concebida en una lógica de favores y de contubernio que ya no aplica para los tiempos de la Cuarta Transformación. Y por eso creo que por más años de servicio que él tenga y les haya ofrecido al pueblo de Torreón, que en su momento la gente lo eligió y está bien, así es la democracia, yo creo que ahora no está preparado, no está capaz y no entiende cómo funcionan las nuevas reglas, por lo que no se vuelve conveniente suponer que esta sea la mejor opción para Torreón, pero se decidirán las urnas y mi chambo está en convencer a la gente. Lo que es noticioso es el asunto de Felipe Calderón diciendo mentiras. Y bueno, porque mi pecho no es bodega.